Largaron, rápidamente asume la vanguardia por el lado exterior de la pista, número 4 Corre con ventaja sobre el número 2, cierra la marcha, número 1 Faltando 100 metros finales, viene dominando la prueba el número 4 Y aquí la ventaja sobre el 2 y el 1, 50 metros Ya corre con el triunfo asegurado, el número 4 y cruzaron el disco